Y es que ser médico es algo que no tiene vuelta atrás. Como lo de la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix, ¿te acuerdas? Ese tripi que si te lo tomas, de repente te enteras de todo y ya no puedes volver a vivir como antes, porque sabes que te encontrabas en un huevo lleno de moco y enganchado por la nuca con un pincho como el de los cascos de música, pero tamaño XL. Solo que aquí, al inicio de la carrera, no está Morfeo para avisarte de que la decisión no tiene marcha atrás. Aquí solo te encuentras a tu madre, que te dice, ¡Uy! Ser médico es estar toda la vida estudiando. No, nadie te avisa de que elegir medicina no tiene retorno. Primero, ya no puedes quedarte callado en la sombra cuando se oye, ¿hay algún médico en la sala? Aunque nada te impide aguardar en silencio cuatro o cinco segundos por si hay otro médico que alza la voz antes que tú y eso que te ahorras. Segundo, ya no puedes evitar las consultas de tus amigos, conocidos, vecinos de sombrilla que en cualquier momento te saltan con, oye, esta mancha que tengo aquí, ¿cómo lo ves? Tengo un sistema infalible. Siempre respondo muy serio. ¡Uy! Esa es la manchita de la muerte. Cógete las vacaciones que las pierdes. Normalmente captan el mensaje. Tercero, ya no puedes sentir un síntoma o que lo tenga un conocido y no ponerte directamente en lo peor. Porque sí, señores, sí. Aunque los médicos no soportemos a los hipocondríacos, más que nada por el trabajo que nos dan los muy cansinos, nosotros somos los peores. Es lógico. Sabemos todo lo que puede ocurrir. Vamos, que a ti tu médico te dice, tranquilo, tómate esto y sin problema. Y tú te quedas tranquilo. ¿Y bien qué haces? Pero una vez que eres médico no es tan fácil. Aunque nos lo digan, pensamos, ya. Salvo que se complique con... o con... o páselo de... Y es que es terrible. Recuerdo las clases de tumores en la facultad. Da envidia no ir a esas clases, ¿eh? En las que, tras repasar unos 25 tumores diferentes que pueden afectar sólo a la piel y las uñas, salías pensando que, por simple probabilidad, debías tener al menos un par de ellos. Tu pensamiento más repetido en todas las clases era, eso lo tengo yo. Cardiología, urología, digestivo, dermatología... Yo sólo estaba relajado en ginecología. Y cuarto, no puedes evitar ser el médico de tu casa. Y es que lo de que haya un médico en casa está muy bien, salvo si lo eres tú. Es como una casa con piscina donde hacer barbacoa. Lo ideal no es tenerla tú, sino que la tenga tu amigo. Tú vas, te pegas un baño, te pones hasta arriba de costillas y a cargar con la casa, limpiarla, arreglarla depuradora y pagar la hipoteca, tu amigo. Igual que el médico de tu casa, te conviertes en el médico de tu bloque, en el médico de tu pueblo, en el médico de tu urbanización. Ve sumando. Y no sólo en la cercanía, con los avances tecnológicos, también eres el médico por WhatsApp. Morfeo, ¿dónde estaría Morfeo cuando rellené la preinscripción a la universidad? Pues eso, tener un médico en casa está bien, puedes consultarle y tal, pero ser tú el consultado sobre cualquier cosa y a cualquier hora del día. Como que no. Me duele la cabeza. Mira lo que me ha salido en la pierna. La niña tiene una tos muy fea. Las hay bonitas. La vecina ha traído los análisis que le han salido muchos asteriscos para que se los mires un momento. Llama a tu prima que le ha salido un cuerno. ¿Lo de Marichalar? ¿A ti qué te pareció? Pero si hay algo realmente especial es ser hijo médico. Tu madre se mueve entre el orgullo materno de, mi hijo es médico. Qué bueno es mi hijo. Míralo, qué bien me ha salido el niño. Y la desconfianza de, tú estás seguro. Pregúntaselo a un médico amigo tuyo. Para ti nunca nada es importante. Tu madre, irremediablemente, se convertirá en la principal usuaria del refrán en casa de herrero, cuchara de palo. O era cuchillo. Así puede mirarte fijamente y decirte un día me moriré y verá. Claro mamá, un día te morirás. Y yo, y todos. Si todos los días dices que te mueres, al final, justo al final, tendrás razón.